¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy puedo decir que por primera vez en lo que va de año me siento yo productiva, motivada, activa, me he levantado pronto, ya he hecho 30.000 cosas, ya he limpiado, organizado, preparado cosas y me he sentado aquí a grabar, sí. El hype es del café. Pero lo que os comento, yo desde el principio de año, bueno, sabéis que no acabé muy bien 2019 y 2020 ha sido como un poco estrés todo, no parar. Y ahora llevaba días que no encontraba un poco la motivación, no me servía nada para organizarme, no estaba, no, no me funcionaba nada. Entonces lo que he hecho ha sido parar, reflexionar y volver básicamente a las bases de lo que sí que siempre me ha funcionado. Y pensando en ello dije, ya que os prometí vídeos de motivación barra organización y estas cositas, esto creo que nos va a venir genial porque he hecho como algunos tips, creo que son 6, para estas cositas, ¿no? ¿Qué cositas hago yo para organizarme, mantenerme motivada y básicamente ser productiva? Antes de comenzar con el vídeo me gustaría agradecerle muchísimo, millones de gracias a Yoli y a Margo por apoyarme por Patreon. Os lo comenté en el vídeo de novedades, pero os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces, tanto por un lado al club de lectura que también ya, no sé si somos más de 100 ya, o sea, muchísimas gracias a todos los que estáis allí también. Pero os recuerdo que Patreon es la página por donde me podéis ayudar un poco económicamente para que pueda seguir haciendo vídeos mientras pues tampoco encuentro trabajo y demás. Y que por allí tenéis el contenido adelantado, tenéis contenido exclusivo, más adelante voy a hacer directos y muchas más cosas. Así que pasaos por Patreon a cotillear, tengo un montón de opciones y quizás con alguno os apetece ayudar, así que os dejo abajo en los enlaces toda la información. Entremos al tema, organización, productividad, motivación. Lo que más me ayuda sin ningún tipo de dudas es hacer un plan, organizarme, coger un papel, el bullo, la agenda, lo que utilicéis y hacer un planning, una lista de todas las cosas que tengo que atacar, todas las cosas que tengo que hacer. Me siento y pienso, vale, ¿qué es lo que debería conseguir hacer hoy? ¿Cuáles son las tareas vitales pues de esta semana, de este mes? ¿Cuáles son mis objetivos? Cosas que tengo que cumplir del trabajo, cosas que tengo que cumplir de clases, de japonés, de todo lo que llevéis vosotros entre manos. Pensad todo lo que queréis hacer, hacéis una lista y el siguiente paso es vital, 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 vital. Os lo digo siempre, priorizar. Yo priorizo por urgencia o por fechas de entrega, tanto sean pues prácticas como trabajos, proyectos, cosas que tengan una fecha límite, suele ser lo primero que trabajo, pero también siendo muy consciente del volumen de trabajo que traiga cada tarea, porque si tenemos una tarea en la cual le tenemos que poner un montón de horas, no la voy a conseguir en un solo día. Por lo tanto, si esa tarea tan grande, que nos va a ocupar tantas horas, es lo primero que tengo que entregar, lo que hago es organizar esa tarea, dividirme el tiempo para poder atacarla en varios días y luego lo voy combinando con otras tareas que tenga que ir entregando o cositas que tenga que ir cumpliendo a lo largo de esa semana, por ejemplo. Y a mí, sinceramente, lo que más me motiva de hacer listas es ir haciendo cositas y ir tachando. Que otro de los consejos que os meto aquí dentro también es el hecho de que cuando esto, cuando tengo una cosa muy grande para hacer, un proyecto muy grande, que no es algo que vaya a completar en un día, por ejemplo, si tenéis un trabajo para clases o lo que sea, lo que hago es coger esa tarea grande, ver todo lo que tengo que hacer, hacerme un esquema, una organización de todas las cosas que tengo que hacer dentro de esa tarea, dentro de ese proyecto. Y lo que hago es dividir en mini tareas, porque de esta manera al ir tachando me mantengo motivada, pero es que a la vez no me saturo todo ahí en un día. Entonces a mí me funciona el coger y repartir esta tarea grande en tareas pequeñitas y en diferentes días. Esto es una cosa que a mí me va genial. Por lo tanto, lo que digo, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? De responder todos los mails que tengo acumulados. No me voy a poner una mañana entera a responder mails, porque aparte de que voy a tener la sensación de estar perdiendo mucho tiempo en un mismo día, me saturo muy rápido. Entonces digo, vale, pues me pongo media hora hoy a ver todos los mails que puedo contestar. Y así un poco cada día. Prefiero dividirlo que no agobiarme todo de golpe. El siguiente tip vale tanto para estudiar como para trabajar. Yo os lo digo porque yo trabajo mayoritariamente desde aquí, desde casa, desde escritorio, donde lo hago todo, aprender, estudiar, todo aquí. Una de las cosas que siempre me ha funcionado mucho es hacer descansos. Organizarme tanto las sesiones de trabajo como las sesiones de estudio, como las horas que voy a estar editando, ya sean proyectos como sea, organizando cosas para el canal. Todo el trabajo que yo hago, yo necesito dividir las sesiones de trabajo y estudio y hacer descansos. Porque es lo que os digo. Si no, mi cerebro se satura. Aparte de que necesito ir cambiando un poco las cosas que voy haciendo. Es eso, unas cada dos horas o así. Hago un parón de 5-10 minutos, voy a la cocina, me hago una infusión o aprovecho para irme y sacar a los perros, que así me despejo, me toca un poco el aire, salgo de casa. Y lo que sí que intento hacer es no coger el móvil, no procrastinar porque entonces ya es aquello que empiezas a ponerte algo, te pones a leer lo que sea y ya pierdes el tiempo. No, intento hacer esto. Pues vale, pues me hago el parón para desayunar, sacar a los perros, estirar un poco. Porque a veces de lo que estoy aquí, el montón de horas me acaba doliendo la espalda y estoy intentando probar de hacer, no yoga porque no he probado el yoga, pero de hacer de estos así un poco de, me levanto, estiro un poco para reactivar un poco la circulación y eso pues me hago una infusión o lo que sea, voy al baño o que me toque un poco el aire y luego ya me siento y vuelvo a ponerme a trabajar. Esto me ayuda a darle un respiro a mi coco, a estar motivada, un poco más refrescada y volver a ponerme con ganas. Dentro de esto de dividir el trabajo en dos horas o bueno, esto ya depende de lo que vosotros podáis mantener vuestra concentración. Yo como os digo, normalmente me canso muy rápido de las tareas, por lo tanto hay veces que necesito ir cambiando entonces quizás hago pues sesiones de trabajo o estudio de una, dos horas, tres horas. Pues eso, cada uno se conoce, cada uno sabéis lo que os funciona entonces el dividir estas sesiones de tiempo ayuda, pero es que además otra de las cosas que a mí personalmente me motiva es el ponerme un temporizador. Yo cojo el móvil y le digo a la Siri que me pongo un temporizador de, vale, pues una hora y digo, vale, esta tarea tengo una hora para ponerme con ella. Que cuando suena el temporizador veo que estoy bien y tal, aún no he terminado, valoro y tal y digo, vale, puedo seguir y terminarla, me pongo. Que veo que ya estoy saturada y tal, digo, bueno, pues hoy hemos hecho la parte de la tarea que me tocaba hoy dentro de este tiempo. El tener el reloj ahí, tic, 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 no sé, a mí me pone las pilas y es como que me mantiene ahí motivada y productiva. Así que aquí dentro tenemos el dividir las sesiones de trabajo o estudio en bloques de tiempo y hacer descansos y dentro de esa sesión de estudio poner los temporizadores, establecerle un tiempo concreto a cada tarea que tenéis que hacer para mantenerlos productivos. Hablemos ahora del espacio de trabajo, porque hay mucha gente que estudia desde casa o gente que trabaja desde casa también, cosas, pues por ejemplo yo, que lo hago todo aquí. Entonces, a mí una cosa que me funciona es mantener el escritorio despejado, ir moviendo las cosas, organizarlo todo de manera que me mantenga, pues, eficiente y productiva. Y otra de las cosas que suele funcionarme es cambiar de sitio. Hay días que cuando llevo una mala racha de que no me concentro aquí o lo que sea, hay veces que cojo el portátil, cojo mis libros, las cosas que tenga que hacer y me voy dos horas a una cafetería o a la biblioteca y a veces consigo hacer en esas dos horas, pues, el trabajo que aquí me hubiera costado hacer en cuatro horas. O sea, es como un sitio diferente que me motiva. Las cafeterías, sabéis, que me gustan mucho por el ruido ambiente y la biblioteca simplemente por el vacío que siento y que es como que no hay nada más en lo que distraerme y me tengo que concentrar en lo que tengo entre manos y me ayuda un montón. Estos son los días que no quiero música, pero en general yo siempre tengo Spotify puesto, tengo música y dependiendo mucho de mi humor, pues, me pongo música así más upbeat, más animada, más cañera. Otros días cuando quizás estoy un poco más espesa y tal, me pongo música de esta, pues, tengo una playlist que sigo de BTS, que son covers de BTS en piano que me encanta y la pongo y es como tener un poco de ruido de fondo para... me ayuda. No sé, hay días que no quiero música para nada y otros días que sin música no sirvo para nada. Otra cosa que me ayuda mucho a mantener la concentración es no tener el móvil en la mesa. Últimamente también a la hora de dormir lo tengo aquí detrás, en la cómoda donde tengo la impresora, que tengo unos enchufes, lo dejo ahí cargando porque así cuando suena por la mañana me levanto de la cama y lo tengo que parar, entonces ya me levanto y últimamente siempre lo dejo ahí, entonces no estar tan enganchada con el móvil. Uno de mis propósitos también de 2020 es ser más consciente del tiempo que invierto al teléfono, pues, tanto en redes sociales y ser consciente y dividir el decir, vale, esto lo estoy haciendo por mis redes, por mis plataformas y tal, o aquí ya directamente estoy escroleando sin sentido de que estoy perdiendo el tiempo, entonces eso no lo quiero, quiero aprovechar ese tiempo, así que dejo el móvil aparte y a no ser que sean cosas de trabajo y tal, que ya me avisan las notificaciones, pues, no lo uso. Mientras estoy trabajando o estudiando así, me mantengo ahí un poco más concentrada. Y la otra cosa que he probado para estar así más concentrada cuando estoy aquí en el escritorio, sobre todo los días que las mandrágoras, que sabéis que son los niños de mis vecinos, que gritan, mueven muebles, hacen... o sea, yo no sé qué pasa en esa casa, ni cómo no se les cae la casa encima de los golpes que yo oigo a veces, de verdad. Pero hay días que simplemente aunque tenga la música es que los oigo, los oigo. Entonces, ¿qué hago? Me pongo mis auriculares, a veces me los pongo sin música y es un poco el efecto del ambiente de la biblioteca, que me ayuda a evadirme y entonces me concentro mucho mejor. Tips random que os voy soltando aquí para poderos concentraros y manteneros productivos. Bueno, y ya por último, el último consejo, la última cosa que a mí me ayuda a mantenerme eficiente y productiva es empezar el día con las tareas de las rutinas. Yo sabéis que soy muy fan de las rutinas, decidme abajo en comentarios si queréis que os prepare un vídeo de las rutinas que he preparado para 2020 porque he cambiado mi rutina de mañana, mi rutina de noche, me he creado una rutina de japonés, de estudio de japonés, que esta sí que os la quiero enseñar. Varias cosas que a mí me funcionan el mantener una estructura con estas tareas entonces es como que ya estableces el hábito y te es mucho más eficiente y rápido hacer las cosas de esa manera. Entonces, yo lo primero que hago al sentarme aquí en el escritorio es encender el ordenador y tal pero lo primero que miro es bullet journal. Las cosas que me he quedado pendientes del día, me organizo el día, como os he dicho al inicio del vídeo me hago un plan de todas las cosas que tengo que hacer, priorizo, valoro y tal y con lo primero que empiezo son con los mails porque si no, se me acumulan y mucho, y me da mucha rabia. Empiezo por los mails y luego ya ataco las tareas que me hayan quedado a medias del día anterior. Como os he dicho, pues hay veces que me pongo el temporizador una hora y hay días que digo, va, me quedo más rato y lo acabo pero hay días que si no termino esa cosa es lo primero que ataco al día siguiente así voy tachando cositas de la lista de tareas. Y bueno, básicamente un poco esto es todo lo que últimamente he estado utilizando he vuelto a utilizar para volver a ponerme las pilas, atacar este 2020, empezar con buen pie que, bueno, está siendo un poco complicado pero ya os digo, hoy estoy aquí ya a tope estoy muy animado por esto, así que he dicho, va, voy a sentarme a explicar esto porque así a lo mejor pues también os ayuda a vosotros y sé que estos vídeos os suelen gustar mucho así que aquí lo tenéis. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Os recuerdo otra vez que tenéis abajo la cajita de información, el club de lectura y la página de Patreon que en serio muchísimas gracias a los que me estáis apoyando por ahí que en serio que me hace muchísima ilusión poder contar con vuestra ayuda y nada más, como os digo, tendréis mucho más contenido exclusivo por esta página. Creo que esto no ha quedado muy claro así que dejadme explicarlo un poco. En Patreon también estoy compartiendo contenido público, o sea, hay cositas que podéis ver a pesar de que no estéis suscritos, a pesar de que no paguéis así que no os dudéis en ir y cotillar porque voy publicando cositas y a todos aquellos que me queráis apoyar y que me estáis apoyando económicamente también muchísimas gracias porque ahora en estos momentos que no encuentro trabajo y tal es también pues como un poco de relax y de calma y de poder también contar pues con que seguir haciendo vídeos aquí en YouTube. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre abajo en comentarios me podéis compartir ideas, sugerencias para vídeos o cualquier cosa que creáis que me pueda interesar y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.